Hola a todos, soy DonPJC y esto es Marvel's Spider-Man Si señor, 48% ojete amigos, espero que lleguemos al 70-80% de historia, siempre es lo que espero Aunque igual no, igual es un 65% pero en fin, da igual, vamos a seguir disfrutando de este juego Ay, yo con un poquito de sueño, de verdad, para ser sincero Y me gusta mucho que los tiempos de carga, bueno, pues tengan el disfraz que te has puesto O sea, mola bastante, ya te indica a simple vista que tienes un disfraz Un disfraz, sí, un disfraz específico, que has elegido y demás y no te encuentras Uy, pues no es otro Y bueno, recordamos un poquito lo que pasa amigos ¿Qué ha pasado? Lee lo contaminó e hizo que se suicidase Es terrible, alguien debe parar a ese hombre Lo haremos Antes de morir, Delaney le dio el nombre a Lee, Morgan Michaels Morgan Michaels, ¿quién es? No lo sé, pero seguro que trabaja en el proyecto del aliento del diablo ¿Sacaste algo del archivo del aliento del diablo? Sí, escucha, hace cinco años, Osborn se dirigió a Fisk y le pidió construir un laboratorio Pero a espaldas de los reguladores ¿Un laboratorio secreto para el aliento del diablo? Sí, es tan peligroso como pensamos, entiendo el motivo ¿Y el laboratorio? No está en el archivo Osborn hizo que Fisk destruyese los registros... ¿Cómo no? Solo tengo facturas de la cuenta de Osborn para Fisk Construcción Conociéndole habrá guardado las facturas para poder extorsionar al alcalde Todo apunta a Norman Osborn Creo que no es el momento de hacerle una visita No creo que vaya a contarte nada No pensaba preguntarle Voy a ir como Spiderman, es un primer lugar, nada de Peter Y luego vamos a ver si soy amistoso o no Mierda Ahí no he controlado, ahí no he controlado Vale, así es como entraré en la oficina de Norman No puedo entrar ahí sin apagar algunos sistemas de seguridad Pero si me ven, cerrarán todo el lugar, Cali Cantón Bueno, pues venga, vamos a ello Debería poder piratear los módulos de la red de seguridad desde fuera Hay cables de red Solo tengo que seguirlos hasta llegar al módulo de seguridad Pues me cago en todo, o sea, para eso tengo que venir hasta aquí Eh, ¿really? Aunque por aquí no hay nada Eso sigue Entonces lucecita, vale, o sea, hay que ir por arriba, tío Me lo imaginaba Ya está, un módulo de seguridad Parece que hay cuatro por todo el edificio Debería facilitar las cosas ¿Qué leche? Equipos, respondan Equipos, seguimos alfa a la espera Parece un problema eléctrico Recibido, vigilad el exterior mientras reparamos el problema Y yo creía que esto sería fácil Y yo también No, tranquilito, amiguito Ahí está el segundo módulo Venga, vámonos Equipos, informados Inspección exterior negativa Todo despejado ¿Aún parece un problema de software? No lo sabemos Estamos evaluando No, 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 no Mierda Otro subsistema desactivado Que un equipo escanee el exterior de la planta 85 Recibido, enviamos un pájaro Andando Hola MJ Estoy un poco liado Seré rápida Tengo una pista sobre la ubicación de Charles Standish Creo que puedo llegar a él y hacerle hablar Estar hablando del doctor de Laney Puede que también sepa algo sobre Morgan Michaels Vale, pero... No, no, no ¿A dónde vas? Hablando de tonterías ¿Dónde estará el último? Aquí está A ver, es bastante fácil, ¿no? Pero me pongo un poquito nervioso Bien, ya puedo entrar en la oficina de normal Con suerte averiguaré algo más sobre Morgan Michaels y el aliento del miedo Inspección exterior negativa ¿Lo cerramos todo? Aún no El señor Osborne está realizando una llamada importante Pero seguid buscando Tiene que haber alguien ahí fuera No, aquí solo hay una arañita Los conductos estos dentro que cabe Me da sensación No, aquí solo hay un montón de cosas Mi gente ha revisado todos tus archivos Si intentas sacar a la luz nuestro acuerdo empresarial Será tu palabra contra la mía Y ahora mismo no soy yo el que está a la sombra Espera Norman está hablando con Wilson Fisk ¿Estatua Neo? ¿Pero de qué estás hablando? La estatua Neo de la casa de sumastas Deben de estar hablando de lo que encontró MJ ¿Quién tiene el archivo? Pues sí, Norman Pero no es suficiente Por eso estoy en pleno allanamiento Un tanto ilegal Pero moralmente aceptable Tito, hijo de perra ¡Mientes! Hmm No te enfades, Norman Sabemos que Fisk y tú construiste Un laboratorio secreto de aliento del miedo Pero aún no sabemos dónde está Y qué tiene que ver Michaels con esto Esperamos que tu ordenador nos cuente más Me alegra que lo explico un poquito ¿Qué es el de 27? El doctor Morgan Michaels es el científico, jefe Pero la dirección del laboratorio está tachada ¿Crisper controlado por IA? Si funciona de verdad Podría curar las enfermedades genéticas Fibrosis quística, Huntington ¡Qué locura! Sería la leche, tío Je Pero No hay éxito Gr27 es el aliento del diablo Se diseñó para curar enfermedades Pero en su forma actual es un arma biológica El doctor Michaels lleva siempre consigo una única muestra Por eso lo quiere Lee Si encontramos a Michaels, encontraremos el aliento del diablo Hmm Pero yo no entiendo O sea, Norman no está vendiendo eso como un arma Eh... Biológica, ¿no? Es más, no lo quiere O sea No lo quiere vender como un arma biológica, ¿no? Imagino Otro nivel más Esto va de superniveles ¿De qué va Spider-Man? De superniveles todo el rato Ah, creía que iba a hablar con nosotros así Vale Uh, tenemos nuevos trajes Ojete, ojito Bueno, bueno ¿Esto qué es, tío? Este traje de bloqueo tal Traje de miedo encarnado, tío Soy Batman Y tiene unas cuchillas ahí en los brazos Pero que me estás container La nanomusculatura de asistencia Causa temporalmente un daño tremendo Este no estaría mal, el poder este Proyector neblinoso Crea un campo de distorsión Que puede ocultarte ante los enemigos desprevenidos Eh, bueno Pues este tampoco está nada mal para el sigilo Vale, vamos a hacer una cosa Y es el poder Que este no me Este poder no me gusta Este tampoco me convence mucho Así que vamos a ponerle este otro Eh, luego Vamos a ver también las habilidades Que tenemos tres niveles, ¿eh? Tres pedazos de niveles de habilidad Vale, había uno que era interesante Que era este, amigos Vamos a pillarlo Ahora estos costaban dos, ¿no? Exacto Tras saltar de... Eh, desde un enemigo O desde un ataque aéreo Pulso a cuadrado más X Para golpear en el suelo Con una fuerza explosiva Me gusta también A ver, se siguen levantando No me los cargo Pero, conchinen, no sé Lo veo bien Mariscal aéreo Esto lo hacemos mucho Así que podría estar bien Generar más... Generar más concentración, amigos Y este sería... Ah, vale Coste de home Me cago en panini Pulsa aquí mientras rueda Aterrizar Volver a impulsarte Bueno Bueno, 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 bueno Luego, de aquí solamente nos falta este realmente Que son dos Para desbloquearlo O sea, para completarlo al 100% ¿Sabéis qué es lo que voy a hacer? Voy a completar este Cuando pueda M.J., escucha esto El aliento del diablo no se diseñó como arma Es un tratamiento para enfermedades genéticas Pero su forma actual es terriblemente imperfecta Al intentar reparar el cuerpo lo destroza Necesitamos encontrar al Dr. Michaels No confío en que Sable sepa controlar algo tan letal Puede que tenga una pista Charles Standis está retenido en el recinto de Sable en Central Park Seguro que el director financiero de Oscorp sabe dónde está Michaels Estoy intentando llegar hasta él ¿Llegar hasta él? Ese lugar está repleto de guardias ¿Cómo vas a intentar llegar hasta él? Muy silenciosamente Me tengo que ir, socio Corarse en una de las instalaciones de Sable El plan puede torcerse rápido Tengo que dirigirme a Central Park Y tanto Pues venga, vámonos rapiduti Como siempre, está a nada Está ya aquí Así que nada Otra llamada Verás No, 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 no No, no Es que soy imbécil Me pasa siempre lo mismo, tío Me pasa siempre lo mismo ¿Por qué coño quito? Mierda Es que soy imbécil De verdad que soy putamente imbécil 15 minutitos antes Llegar hasta él El lugar está repleto de guardias ¿Cómo vas a llegar hasta él? Muy silenciosamente Me tengo que ir, socio Standis está en algún sitio ahí dentro Tengo que esquivar a ese guardia A ver si funcionan estos señuelos Que me dio Peter Eso debería alarmarlos Más que otra cosa Pero bueno Ese agujero en la valla parece prometedor Solo tengo que distraer al guardia Aparta, colega ¿Qué ha sido eso? Hay que irse Ya Lo flipa un poco el compañero Pero en vez de alarmarse Por haber una cosa Que pita y da Y tal Hay que alejarlo de las escaleras Creo que ¿Qué es? Esto Los demonios están matando a quien esté relacionado con el aliento del diablo Standis está en peligro Debería sacar una foto Fotos a cada Ya está Andando Standis Tengo que alcanzar esa tienda Standis Standis Está a salvo señora Cierra las comunicaciones No quiero filtraciones sobre Michael Su el aliento del diablo Mierda El generador ha resaltado No lo distraerá mucho rato Vale Vale ¿Cómo va eso? ¿Estará listo el convoy? Alto y claro En cuanto lo diga la jefa Llevaremos a Michael Corre, 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 corre No ¿Qué cojones? Ah, vale Y los retrovisores están en negro Me encanta Me encanta tú Más descarado imposible Pero bueno No me lo creo No me lo creo Y ese que hace ahí Pero vamos a ver Es que la pregunta Ese que hace ahí Que no lo he visto Qué susto Qué susto me ha pegado Joder De verdad Qué susto Me he pegado Colegi Venga Coge eso Un bolito De puta madre De puta madre Con las cajitas De los cojones No estaba No me había fijado En las cajitas Tío No, ahora tiene que venir El novio Me la juego Silencio Pues claro Que no era nada ¿Qué te había parecido? ¿Una mujer andando por ahí? Pues no Ese está patrullando Porque me serviría bastante Si está patrullando Y está haciendo Y está dando vueltas Ah, que el otro No He oído cosas No lo sabía, tío Me cago en todo lo que hable Tío ¿Qué coñas, hombre? Venga, va Es que me cago en la puta, tío Porque he tenido que fallar La mierda del dispositivo Que yo creo que da igual Porque lo voy a fallar De todas formas Pero me cago en todo, tío ¿No podía seguir bien La primera? Vamos a ver ¿Cómo, cómo me veis? Aquí hay un señor Es que me cago en la puta, tío Lo había hecho súper bien, hombre ¿Qué coñaso, tío? De misióncita Amigo ¿Qué coñaso? Pero bueno Venga Yo lo intento hacer rápido Cuando es súper fácil Y lo intento hacer también De otras maneras No Vamos a ver Vamos a ver El otro puede ir para allá también Voy a mirar Capullo El objetivo es Entrar por aquí Ya está Ya está Coño Métete Vaya vuelta Duntita Que he dado También Pero bueno Ahí todo tranquilito Tranquilito Mierda Mierda ¿Qué tal que tú? Watson He visto tu firma Sable no me escuchará Tiene a Michael Zembovary Lo van a mover a un nuevo piso franco Mañana a mediodía Pero está ignorando totalmente La Gran Central Gran Central Los demonios hablaban sobre ello Cuando me retuvieron Van a llevarlo allí Para obtener Para obtener qué, Charles Que buscan los demonios En Gran Central ¿Qué es ese? ¿Pero qué? ¡Charles! ¡Pero qué leches! Ese no era de Sable Está claro que no He oído algo Lo siento, Charlie Vale, hora de ir Espera No, sabe algo ¡Ah! Me he caído Y tenía que llegar Peter Para estropearlo todo Es que también Vaya tela Acerra la puerta Como enfadada ¿No? ¿Otro nivel más? Si es que esto va De subir niveles Gente Esto va De subir niveles Nivel 24 ¿En qué niveles? Perdón Estamos en el nivel 24 Y Y esto ¿Cuándo se bloquea? ¿Por qué? Porque no No sé No entiendo muy bien ¿Por qué no puedo Debloquearlo? Otra cosa Lo siento, Charlie Dejas a ti Inconsciente Te cargas Mi investigación Y lo único que se te ocurre Lo siento, Charlie Es que no te tomas Nada en serio ¿Qué? No, MJ La he caído Era para romper la tensión ¿Romper la tensión? Claro ¿Sabes que rompimos Justo por esto? No lo habíamos dejado Para que pudieses Centrarte en tu carrera Lo dejamos Porque siempre Estabas tratándome Como a un bebé MJ No te lo hagas esto No hagas lo otro Eso es demasiado peligroso Vale que no tengas Superpoderes arácnidos Pero tampoco soy de cristal Te colaste En un complejo militar ¿Sabes qué? Podemos dejarlo Para otro momento Por favor ¿Has descubierto algo Sobre el Dr. Michaels? Vale Michael está en alguna parte De Bobbery Seibel lo trasladará Mañana a mediodía Genial ¿Algo más? ¿Estaba diciendo algo Sobre Grand Central Antes de que yo llegase? Estaba No No era nada Oye, Peter Tengo que irme A hacer papeleo Peter Así es como sabes Que sigue cabreada Peter Bien hecho Señor superhéroe Estoy supertenso A ver si me calmo Es gracioso, tío Me molan mucho Las conversaciones Mola Mucho Necesitamos agentes Para ayudar a civiles Atrapados en un accidente Necesitamos más unidades En el Lower East Side Vale Pues Vamos con Ya no hay nada aquí Sé que hay Lugares de interés Vale Vamos a hacerlo Se ha producido Un accidente Pinta mal A ver ¿En qué puedo ayudar? Los escombros Han dejado a alguien Atrapado en el coche Oh, no Hola Señor Parker Eso A ver Es que me cago en todo Con las conversaciones Y demás No me esperaba Que aquí Fuera una cinemática Amigo Claro Claro Ponlo a un metro No lo pongas A cuarentena Ok Amigo Ya está Eso era Vale Espero que salga La conversación De nuevo Tío Y se ha puesto a llover Por cierto Debería haber un botón Para intentar Impulsarse más En Spiderman 2 Lo había No sé Creo que deberían Oye Perdona por cortarte ¿Qué me decías? Señor Parker Soy Río Morales Quería darle las gracias Por conseguirle a Miles El trabajo en Festín No es nada Y por favor Llámeme Peter El señor Parker Es alguien con las cosas Más claras que yo Lo cierto Es que tiene Algunas reservas Le he dado a elegir Entre esto Y más terapia Sé que lo necesita Pero no le gusta Sentirse una víctima Ni que le compadezcan Lo entiendo A mí me pasa igual Saludiré a tía Mei Y estaré allí con él En su primer día Gracias de nuevo Esto significa mucho Para los dos Muy bien ¿Y ahora qué amigo? Los demonios Han colocado una bomba En uno de los coches Debo detenerlos Venga ya Amigos Sin intermitentes Voy a tener que informar Vuestra parada Vale La cinemática Aquí de este autobús Siempre es el mid La misma Siempre 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 Hay una bomba Está en el tránsito Hay de apartarlo De los divines Hay una bomba Ok Es como la peli esa De la bomba En un autobús ¿Cómo se llamaba? Luego hay de interés Seis de siete Vale Ok Tendremos que irnos a ¿Eh? ¿Eh? Madre mía La vida de Peter Es un maldito estrés estrés, tío. La película de Spider-Man 2 moló tanto, tío. O sea, es que en la película de Spider-Man 2 no solo el Doctor Octopus era la leche y, bueno, y... y todo, sino que encima Spider-Man, que estaba con todos los problemas de estrés, con MJ y demás. Pues no podía centrarse en ser Spider-Man completamente, porque tenía muchas cosas en que pensar, muchas cosas donde ir, siempre llegaba tarde, o sea, eso, al final eso... a uno le reconcome completamente. Y moló mucho en la película que eso se tratase, gente. Pues la paloma va a esperar. No, si el que oyes eres tú. no la paloma. Hace siempre la misma cinemática aquí. O la misma animación, más bien. Que también te digo que esto lo podían... se lo podían haber ahorrado y simplemente aparecer así, gente. Pero bueno. Vale, vamos a ver si hay alguna cosita más. Como suele ser costumbro. Y tenemos los dos últimos. ¿Esto significa que el juego se está acabando? Espero que no. Espero que no, porque tiene pinta todavía de que queda, ¿eh? Tiene mucha pinta todavía de que queda, amigos. Vale, este a priori yo lo pondría así a priori. Lo que pasa que... No sé dónde estaba el otro, tío. ¿Había visto otro? Este. Buenísima, Pablo. Eres un crack. A ver, tío. Voy a quitar. Lo había visto. Hace un momento había visto cómo colocar este. Y ahora no lo veo, tú. A ver, siempre puedo poner este y otro pero no porque son... son varios. Puedo poner este, por ejemplo y luego puedo poner qué. Luego no puedo poner ninguno, realmente. Vale, vamos a irnos a otro. Vamos a irnos a este a ver qué tal. Que este tiene dos y así a simple vista es más fácil, ¿no? de acertar. Vale, yo hacía a priori pillaría de este. Obviamente no es. Vale, voy a estar primero con el de la izquierda mejor porque tampoco hay muchas posibilidades realmente. Tenemos tres. Una sería esta. Otra sería esta que lo dudo bastante. Así que esto para quitar esto y... Y que ahora, ¿qué, amigo? Y este sería el otro. Perfecto, este es así, sí o sí. Vale, luego... Sí o sí, o sea, es que no puede haber otra forma. Luego tenemos los otros. Los otros. Vamos con el de la derecha, por ejemplo. A ver, el de la derecha es uno. El de la derecha tres. Y el de la... El del centro un, dos, tres, cuatro. Vale, sí. Prefiero el de la derecha, tío. Que es que solamente hay tres posibles realmente dentro de lo que cabe. Hay tres combinaciones dentro de lo que cabe, como digo. Así que yo pillaría, por ejemplo. Este no, ese tampoco. Me está fastidiando esto un poquito. Vale, ya estaría. Está aquí. Este aquí no. Y este tampoco. Tiene que ser este. Y había visto yo antes otro que ahora ya no lo veo. Amigo mío, que este está mal. Estupendo. Y este sería genial. Y luego pues ya queda simplemente este aquí. Y este aquí. Este realmente era bastante fácil, pero no lo veía. Porque me rayo. Hay tantas opciones que me rayo, tío. No sé por qué. Y mira que no debería ser difícil para nada. Porque además está uno debajo de otro. Por lo que debería ser mucho más fácil. Aquí es. O este o el otro de abajo. imagino. 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 Vale, esto funcionaría así. Es mi gran pregunta. No, no. Vale, me lo imaginaba. Me lo imaginaba. Vale, a ver. Pablo, concéntrate un poquito. Estoy, estoy tonto con esto, ¿ven? Vale, siempre podemos poner incluso en vez de uno poner dos en plan aquí, porque yo creo que va a ser eso realmente. Ah, no, 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 tío. No, tío, tampoco. Joder, me raya un montón. Perdón. Quiero hacer primero el de la izquierda, pero venga, vamos a hacer, vamos a intentar ahora con el de la derecha que podría ser este, por ejemplo, y luego sería ese otro. No. A ver, es que realmente candidatos, candidatos hay tres, ¿no? Uno, dos y tres. De estos tres hay uno mínimo que tiene que estar o dos. Vale, con este ya estaría, lo que pasa que no sé, igual me estoy equivocando. Ah, vale, que que lo he tapado. Muy bien, crack. Que este está tapado. Y ya estaría. Vale, me cuesta, ¿eh? Me cuesta bastante. No sé si es porque estoy recién levantado que es así o qué, pero me cuesta bastante. Vale, este no lo encuentro mucho sentido, pero para nada. Luego estaría este y también estaría este. Vale, sí, es este. Sí, señor. Genial. Pues hecho. Este era el último. Y ya está. No ha dicho esta vez más nada. Y ojo porque tenemos bonificación por finalización completada que no... No sé lo que es. Vamos a irnos otra vez. No, no he visto lo de la recompensa, tío. Qué coraje, ¿no? Igual me lo han puesto por aquí en artilugios, habilidades o algo. Esto lo vamos a pillar ya, que lo veo bastante decente y este nivel 32. Como veis, hay muchos niveles, o sea, que todavía queda juego para rato. Lo que pasa es que estamos subiendo niveles es rapidísimo, ¿no? Es la cosa, pero bueno. Este también lo podríamos crear ya. Rafa de conmoción. Descarga un pulso de onda sónica que envía a los enemigos por los aires. Y eso, si están en un acantilado, pues mola bastante. Fichas de delito y fichas de desafío. Luego, lo de las habilidades. Esto no sé muy bien por qué. Ah, vale, porque no he pillado este, tío. Vale, gracias. Quería que lo había pillado, por eso no sabía por qué no me iba. Bueno, cuando suba dos niveles más igual me da una bonificación por completar una rama o igual no. De todas formas, quiero saberlo. Ok. ¿Y esto? Le encantan estas cosas. Uy. Vamos en el máster para manipular isótopos radioactivos. Dice que verlos le hace ser humilde. Uy, y amigos. Las gafas características aquí del doctor Octopus. Uy, 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 ¿Qué es esto, Doc? Jamás había visto este material. Y si te dijera que es para soltar. Proporciona aislamiento magnético y limita la contaminación cruzada entre la interfaz neural y los brazos. Esto, esto se va a liar pardísima, ¿eh? Scorpion por ahí que no lo hemos visto. Electro que lo hemos visto ya dos o tres veces. al menos todos. Por aquí esto no se puede hacer nada. Y vale, ya estaría. Ok. Pues, si no hay más nada, por desgracia, ¿qué hacer? Vale, perfecto. Esto es otra cosa que tenemos que hacer. Genial. Le estamos a ayudar a liarla mucho, pero obviamente no lo sabemos. Y si fuera un éxito lo que él intentaba hacer, que realmente fue exitoso, lo que pasa que luego estaba el... Luego estaba el problema este de lo que venía haciendo el... ¿Cómo decirlo? La superioridad, ¿no, amigos? Y eso era un problema. A ver, como te lo digo, ¿Cómo decirlo? Hola Ahí estaba la trampa Es que no me había fijado Ay, no, mierda, todavía no Ahora sí Madre mía, 4,9 Bastante Bastante mejoría Parece que hay una impedancia en este circuito Hay que llegar aquí Pero seguramente esto habrá que quitarlo Y pasar por aquí Esto no se pueden quitar Por lo que ya están fijos Y esto Esto por aquí no es Bueno, tenemos que pasar por aquí, ¿no, gente? Pues venga Vamos a ello Este es el problema Ah, vale, que aquí hay otro Lol Lol Vale, vale, vale Podemos poner uno de menos dos Y ya estaría Vale, me ha asustado Digo, ¿cómo tenga que pasar por aquí? Por aquí luego no puedo llegar Me estaba ahí colapsando Y de 4,9 a 3,6 Toma ya Milisegundos En ojito Un nuevo procesador debería reducir el retardo A ver, vamos a sumar Voltaje actual Cero A conseguir Cinco Vale, ¿de aquí qué tenemos? Tenemos menos dos Menos tres Más uno Y cuatro Más dos Que son los que van a Vamos a tener que poner casi obligatoriamente Vale Cuatro más dos No, dos más dos Por ejemplo Ahí está Y aquí, por ejemplo Otro de dos más dos Que ya son cuatro Y otro de dos Que serían ocho Y aquí, pues, por ejemplo Este lo podemos quitar Y colocar uno de tres Y aquí uno de cinco Ah, voltaje a conseguir cinco ¿No? Vale, 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 vale Pues entonces Nada Entonces este estaba bien Como estaba Ok Vale Vamos a colocar Esto por Aquí Vale Voltaje actual 3 ¿Por qué? Cuatro Menos dos Menos uno ¿O cómo va esto? Tengo que quitar Uno de estos Es que no sé cuál es el que falla Si quito esto Vale Esto cero Ah, amigo mío Vale, ok Menos uno Y ahora sería cero Vale, 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 vale Ya lo capto El problema es que de aquí No tengo ninguno Que sea Lol No lo entiendo Vale, ahora sí lo entiendo Ya está guía, ¿no? Amigos, chaval Que soy imbécil Que soy imbécil Claro Por eso no entendía Tronco Por eso no entendía Es que no lo entiendo No lo entiendo Claro que no entiendes Es que estaba bien Como estaba Lo que pasa que Es que faltaban dos Muy bien A 2,8 ya, ¿eh? Ahí decía yo Si estaba bien Estaba bien Muy bien Mola el ver Poco a poco Cómo va Haciendo las cosillas Y demás Supongo que esto Pues Todavía no se volverá loco Y ahora le tira La pelota a Peter ¿Te imaginas? Sí 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 Venga ya, venga ya, venga ya, chaval Diría que no ha estado mal Diría que ha sido una pasada ¿Necesita ayuda? Sí ¿Qué le pasa? Un poquito, se le ve preocupado Lo peor de todo es que solo afecta a los músculos La mente sigue funcionando, pero ya no puedo apañarme Qué putada Bueno, pero con la investigación Y quiero que siga así Por supuesto Quizá prefieras buscar un puesto con más futuro Viene a trabajar con usted por lo que tiene aquí Y lo sigue teniendo Así que me quedo No, futuro, futuro Con eso Ese revolucionario, tío Ah, Peter, se me olvidaba He leído un artículo de lo más interesante Sobre posibles pasos a seguir En la interfaz neutral Vale, algo más por aquí O ya nos vamos A ver Ah, bueno, esto es lo del vistacito Una interfaz directa con los ganglios basales Interesante, pero arriesgado No sé, Doc Necesitaría una matriz de seda y galio para que funcionasen Incluso con eso hay muchas posibilidades de salir herido Galio, genial No te preocupes por los riesgos Lo resolveremos Ese es el material que necesita A este paso perderá el control de sus habilidades motoras en un año Y si no tenemos cuidado El implante intracranial podría empeorar las cosas Incluso alterar su personalidad Tenemos que continuar con cuidado Y tanto, chaval Como veis, va explicando poquito a poco Y eso me mola un montón Peter empieza a sospechar Lo esconde, pero se lo noto Ha visto el tic y ha notado el deterioro de mi control de motricidad fina Bueno, fui yo el que quería un genio como ayudante Por supuesto que lo sabe Solo necesito más tiempo Mi trabajo puede mejorar millones de vidas Salvar millones de vidas Incluso la mía Solo necesito más tiempo Y más tiempo Es el problema Que no queda mucho Uy Que guay, tío Que guay Vale, pues Gente, lo vamos a dejar justo por aquí Creo que es un buen momento para dejarlo Llevamos como casi otra hora Es que se me pasa volando Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo Y nada Un saludo Y hasta más ver Adiós